Bienvenides a todos a esta última emisión de la cuarta temporada de Navegaciones Guiadas. Justo fuera del aire hablábamos de que esta sería nuestra navegación número 28. Ya es varios, ya son varios espacios que hemos pues de alguna manera, algunos redescubierto, otros empezado a conocer y pues creo que a Caneque a mí nos emociona mucho cerrar justo esta temporada con una navegación de una exposición súper, súper reciente, abrió hace nada de tiempo y pues tener con nosotros pues no solamente a una de las curadoras, sino también a una de las artistas y pues personas con las que yo creo se puede entablar una conversación súper interesante con miras a ver hacia dónde o cómo estamos detectando las oportunidades del espacio en línea para este tipo de gestos. Sobre todo también cómo contrastamos eso que ocurre desde este lado del mundo con lo que está pues más allá del otro lado de estos mares, ¿no? Y quizá creo que aquí algo que pues sería muy lindo también como empezar a entablar es una relación en torno a la manera en la que hemos estado descubriendo estos espacios. Creo que el espacio en Internet ha llegado a nuestras vidas pues de maneras bastante peculiares, ¿no? Sobre todo compartiendo generacionalmente pues un mismo nicho. Podríamos decir que de alguna manera pues este constructo identitario y de la manifestación que tenemos actualmente en Internet pues está completamente informada por su accesibilidad y creo que eso también puede ser un tema como es importante a trazar en esta conversación y pues nada, creo que pues voy a dejar que más bien nuestras invitadas de ultra mega super lujo se presenten y sí, sí, por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotras es un honor increíble estar aquí con ustedes y poder navegar por Terminal Fabtech. Yo soy Paula Cárcamo, curadora del Festival de Arte, Pensamiento y Tecnología. Como decía Dorín, arrancó el 19 de abril, terminó el 7 de mayo, han sido tres semanas y ahora que estamos en esa transición, se está mutando el festival a un archivo vivo con una especie de macro bitácora donde podréis ver como muchísimas activaciones en fabtech.com está también la terminal, la exposición, ¿no? Terminal Fabtech. Y nada, personalmente yo este proyecto lo arranqué el año pasado en pandemia, se formuló un clave de pandemia e iba a tener como parte presencial, parte virtual, pero lo acabó formándose en la virtualidad porque, bueno, la situación de Uruguay es la que es. Y nada, mis intereses sobre todo son también investigar qué nuevas narrativas están sucediendo, sobre todo en la virtualidad, y aquellas que tienen también un trasfondo político y social o aquellas que utilizan las herramientas para subvertir las lógicas dentro de los ecosistemas digitales y creo que se ve bastante reflejado en todo lo que es el festival. Entonces, bueno, nada, antes, o sea, os invito también a que os paséis por lo que es la plataforma fabtech.com y nada, le paso la palabra a Millo para que se presente. Hola, bueno, yo soy Millo Fancenis, soy curadora en todo cliché de arte numérico o arte digital, soy artista, amante del internet, y en esta edición del Fabtech estuve invitada, no como artista participando, sino más bien en la dirección creativa y en el desarrollo de la exposición. Desde el inicio, Paula y Cecilia, que son las que han sido a cargo del evento, tenían muy clara la idea de cómo se podía hacer esta transición del espacio físico a un espacio virtual y siempre trataba de incentivarlas porque era algo muy abstracto de concebir simplemente una exposición virtual cuando ya ellas ya tenían la museografía en la cabeza, ya todo estaba planeado. Siempre les pasaba el mensaje de que era una experiencia inmersiva que no tenía ningún límite, de que los artistas tenían que imaginar una puesta en escena como si fuera una obra de teatro. Fue como la mejor explicación que pude usar, la mejor metáfora. Pero creo que el resultado fue muy hermoso, es una experiencia que está concebida para vivirla a pleno, no tiene un tipo de, digamos que de guión, es una transición o una experiencia completamente procesual que le da la libertad al público completamente de ver las obras al momento que les quiere ver, disfrutar del espacio inmaterial que está allí, que me pareció también un elemento todavía aún más interesante de que el espacio principal de donde se están presentando todos estos portales para ver las obras es ya de por sí una experiencia completamente distinta. Entonces da una cierta, digamos, como que energía distinta a lo que se van a ver en cada uno de los cuartos que se han creado para los artistas. Y como decía Millo, inicialmente la museografía estaba diseñada para el espacio físico del Centro Cultural de España Montevideo, con sus límites arquitectónicos, con sus materiales físicos. Entonces, claro, fue todo un desafío para nosotras como trasladar toda esa museografía o todo ese concepto a la virtualidad y no caer en esas cuatro paredes blancas que estábamos comentando antes, no caer en esa estructura. Pero al mismo tiempo era muy interesante eso. Millo nos decía, chicas, Sky es the limit, o sea, no hay límites en internet, de verdad, expandirlo, o sea, claro, nos costaba, nunca habíamos hecho ese ejercicio y nos costó en su momento como encontrarnos como en una nada digital y ser nosotras las que trasladamos las lógicas, los parámetros, los límites y las estructuras. O sea, decidir dónde el usuario cuando está navegando se va a chocar con algo. Nosotras éramos las que decidíamos todo eso, ¿no? Entonces, ese clic fue súper interesante y nada, que eso, como que expandió también el concepto en sí. Y luego, algo que nos dio también la virtualidad, que fue muy interesante, fue que decidimos hacerlo de manera colaborativa. Fue un proceso mucho más colaborativo. Sí que es verdad que Millo desarrolló la grandísima parte de todo, pero sí que invitamos a los artistas a que sumaran, integrasen como ciertos elementos que acompañasen a la obra. O sea, que hubiese como elementos que en cada compartimento, cada universo de cada artista, hubiese como ciertos elementos que acompañan al videoarte. Entonces, bueno, todo fue un proceso muy, muy interesante. Y además concibimos la obra de manera más instalativa, como en términos digitales, generando como una escenografía que acompaña y refuerza el significado, ¿no? Simplemente como presentar la obra en sí. Entonces, fue muy interesante. No sé si queréis que vayamos ya a lo que es el espacio. Sí, vamos. Y justo con esto que decías, Millo, como de esta puesta en escena, ¿no? Como este gesto teatral, pues creo que ha sido una conversación que Kaneki y yo hemos tenido como en las últimas semanas, justo, ¿no? Como de, pues, todo gesto que sucede en internet, de alguna manera, pues, tiene un aspecto performático en el sentido de que, pues, cada que lo visitas o lo revisitas, pues, las condiciones van cambiando a pesar de que el contenido pueda sentirse muy similar, ¿no? Y un poco también el hecho de entrar o acceder a un espacio dentro de internet a través de un dispositivo que puede ser cambiante, ¿no? Que puede tener diferentes dimensiones, que puedes estar rodeado de diferentes impulsos, pues, también va limitando o va de alguna manera, pues, sí, como ensamblando esa experiencia total que se tiene dentro de un espacio digital. Entonces, creo que está interesante también escucharlas como en ese proceso del cambio de qué sucede cuando tienes toda una planeación para que suceda fuera de la pantalla y eventualmente tiene que haber una transición, ¿no? O sea, creo que ese salto a veces es el que no es tan legible y que creo que por acá, pues, podremos como desmenuzar un poco, así, como ese lado. Si nosotras quisimos como, ay, perdón, miño, ¿quieres decir algo? No, solo que voy a compartir la pantalla como para que vaya cargando, porque obviamente es una exposición en línea, estamos usando Zoom y tenemos la ventaja del internet. Así que mientras, como que digamos, el lobby se va cargando, podemos seguir hablando de esa temática. Yo creo que sí, la idea de usar esta metáfora de que es una puesta en escena de teatro es porque, digamos, que es la idea mucho más simple de cómo representar un universo inmersivo para un artista que no tiene ninguna experiencia o un background específico en un medio virtual. Pueden que tengan acceso, digamos, a herramientas para video o Photoshop o lo que sea, pero ya cuando das el salto realmente a un universo 3D en donde tienes que modelar todos los elementos, en donde tienes que pensar cuáles son las leyes de la gravedad, simulaciones, reducciones, etcétera, etcétera, empiezas a añadir, digamos, unos términos que no tienen ningún valor real en nuestra vida diaria, ¿no? Son términos de que se usen fácilmente. Entonces, sí, eso fue creo que un gran, gran, gran reto que tuvimos, porque incluso con las curadoras creo que decirles de que, mira, ajá, ¿cuál va a ser el soporte de este espacio? ¿Qué color va a ser el cielo? ¿Cómo las cosas tienen que interactuar? Etcétera, etcétera. Literalmente fueron interrogantes que me tocó darles ejemplos, ¿sabes? Fue un trabajo también de investigación, de, ok, tenemos que ver otras exposiciones que ya se han hecho antes, qué es lo que nosotras queremos mostrar, qué perspectiva queremos añadir, qué cambios queremos hacer, etcétera, etcétera. Pero, sí, la metáfora del teatro ha sido la más acertada que he usado hasta el momento, y creo que la seguiré usando, porque realmente cuando estás en un anfiteatro, simplemente ves las tablas, no ves nada de decoración, no ves absolutamente nada. Es el momento en que el telón sube, ves los actores, ves la puesta en escena, es donde empiezas a hacer esas conexiones con la metáfora, la narrativa, las historias, etcétera, etcétera. Sí, nosotros además estábamos como un poco aferradas a ese concepto que teníamos ya desarrollado, con esas paredes, ese espacio que ya estaba definido en el CCE, entonces fue como difícil, ¿no? Como deshacernos de ciertos elementos, ciertas cosas, pero sí que quisimos mantener ciertos elementos del espacio físico, y fueron la idea de la terminal, que bueno, en este caso es como una terminal en el ecosistema digital, es un espacio que te encuentras con la presentación de la obra de cuatro artistas, y quisimos mantener también esos portales a cada universo que lo constituyen los carros de aeropuerto. Entonces eso es un poco lo único que hemos querido dejar, además de la obra de los artistas que ya estaba seleccionada, pero es lo único que hemos querido mantener en el espacio. Lo demás es creatividad pura de Millo, ese espacio es el mundo interior de Millo. Y nada, si queréis empezamos a recorrer un poco lo que es la terminal. Entrando ya en la exposición tenemos, digamos, el texto curatorial, que eso también fue otro reto, tener que resumir un texto curatorial para un formato en línea. Fue otro reto añadido. Simplemente presionando T podemos cerrar la interfaz. No existe el cursor en este espacio, así que tenemos una experiencia completamente de 360, que eso es otra cosa que también tuvimos que discutir. El uso de cómo el usuario va a acceder, cómo va a interactuar con el teclado, con el ordenador, si la experiencia es algo que puede ser vista a través de un teléfono, de un iPad, o sea, cuál era el soporte. Y también nos poníamos la interrogante de que cómo va a funcionar el Internet en Latinoamérica. porque si aquí en Francia falla y las cosas tardan en encargar, cómo podemos comprimir la idea y los elementos que están en este espacio para que funcionen, no importa en dónde se vea. Entonces, ya este universo completamente abstracto fue creado ya un imaginario y de conversaciones que hemos tenido, de cosas que hemos visto, que nos interesa, cómo podemos simplemente destruir completamente la forma o las cosas que vemos en realidad. Y creo que el resultado ha sido bastante interesante permitir que el espectador, incluso antes de que vea las obras, pueda simplemente explorar un universo abstracto que juega entre la nada, la forma y los colores. También partíamos de, colaborando con el Centro Cultural de España, hay un público muy amplio que queríamos de alguna manera introducir a la terminal. Sabíamos que era bastante complejo. Hay mucha gente que entra y dice, qué horror, no entiendo nada, no encuentro ningún tipo de lógica y les espanta. Pero queríamos más o menos establecer como una lógica de, bueno, entender que hay cuatro carros, que hay una terminal, una plataforma por donde puedes caminar. Expandimos también como la sensación de poder caminar por los laterales, que no te cayeses. Entonces, queríamos más o menos encontrar un equilibrio para que públicos que no están tan acostumbrados a este tipo de espacios pudiesen entrar, no tuviesen miedo, que explorasen, que caminasen por el lugar. Entonces, bueno, yo creo que más o menos eso se ha conseguido. No sé si podríamos tener una panorámica un poco más amplia, a mí yo, de lo que es la terminal, para que se vean los carros. Bueno, creo que entre las formas me puedo caer, pero trato de centrarme un poco. Creo que esta es la mejor panorámica sin tener que caerme del soporte principal. La terminal es tuya, ¿no, Millo? O sea, digamos que este menú de inicio todo es... Es el único en el que me permití realmente ser completamente libre. Yo les mostré a Paula y a Cecilia algunos trabajos que tenía con respecto a la línea, las formas con elementos 3D. Y era algo que no había usado, pero sabía que era algo que a ellas les podía interesar, porque desde el principio no me plantearon, digamos, que un escenario o una forma precisa. O sea, ellas realmente querían, era una estructura que pudiera soportar, ok, estos carros, pero que al mismo tiempo fuera algo abstracto, fuera orgánico, que pudiera tener como que algunas referencias con el mundo del internet, y de allí esta estética un poco, pues, internet, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que cada uno de los universos de artistas son conversaciones que tuvimos con ellos, explorar no solamente de qué se trataba la obra que iban a presentar, pero también explorar su estética, cosa de que cuando entraras en estos universos pudieras sentir no solamente la gran diferencia en términos de diseño que se presenta en el lobby, pero también que pudieras identificar la estética, la personalidad de estos artistas. Y tuvimos la suerte de que Juan Cobelli, en este caso, él ya tiene un conocimiento genial en 3D, y él fue uno de los que sí pudo diseñar su sala completamente. Sé que él sí es autor de ese espacio, pero, sin embargo, con nosotros tres artistas sí hubo una conversación un poco íntima e interesante, porque es lo mismo que decíamos al principio, ¿cómo le dices a un artista que tiene una experiencia, digamos, en video, en otro tipo de soportes y plataformas, de que ahora tiene que ser una experiencia inmersiva? Entonces, decirles de que la exposición se va a interactuar como si fuera un videojuego, pues, no se traducía tan fácil como se puede decir. Entonces, es verdad que fue una experiencia realmente interesante, no solo para mí, en mi posición de desarrolladora, pero creo que también para los artistas, de ver el producto final. Creo que fue una gran sorpresa lo que su imaginario, ¿cómo su imaginario podría conectarse con lo digital? Sí, cómo se veía representado, y eso, lo interesante que venían de disciplinas muy diferentes, que como ya los habíamos seleccionado previamente, claro, pues, son mundos muy diferentes unos de otros, y tenemos, pues, en el caso de Juan, que es su herramienta también de trabajo, y que conoce perfectamente estos universos, y trabaja con 3D, pero hay artistas que trabajan mucho más con el cuerpo, con lo performático, con incluso la poesía, o imágenes de archivo. Entonces, bueno, fue muy interesante como esas idas y vueltas que tuvimos en todo este proceso de creación. La exposición integra todas las obras, integra las tecnologías y los nuevos medios en los procesos creativos, y la exposición propone explorar la relación entre los cuerpos, la tecnología y los ciberespacios contemporáneos desde lógicas alternativas. Entonces, si queréis, podemos ir pasando quizá al universo de Julia, ni yo. Me encanta que les digan pasar a sus universos, a los universos de estos artistas. Me parece muy lindo, porque justo tiene todo el sentido, ¿no? Como, no sé, pensaba, de repente cuando comparto, sobre todo, como estas experiencias, de, bueno, ¿cómo es hacer una exposición en línea, y, pues, yo siempre me hago como una serie de preguntas como iniciales, ¿no? Como de los elementos que tienen que estar presentes y de las formas en las que se puede interactuar con el espacio o no se puede interactuar con el espacio. Y de repente se nos olvida esto que, pues, bueno, retomando un poquito a mí yo al inicio de la conversación, ¿no? Que decía, pues, bueno, también desde preguntarte cómo está ambientado este espacio, de qué color es el cielo, ¿no? O sea, eso es algo que en otro tipo de condicionamientos, pues, no podemos alterar y que aquí se convierte como en una, no solamente en una exploración más allá de lo que ya está dado, sino que, pues, puede argumentar otro tipo de, pues, discursos, ¿no? A la hora de hacer esa selección de cosas en las que normalmente, pues, no pensamos, ¿no? Entonces me gusta mucho esa idea del universo porque evidentemente cada uno sí busca esa conexión. Sí, hay interrogantes que creo que los artistas nunca esperaron que se les presentaran cuando iban para una exposición, ¿sabes? El simple hecho de decirle, ok, ¿qué elementos quieren que estés allí? ¿Cómo quieres que interactúe? ¿Cuál será el color del cielo? ¿Qué color quieres la luz? Etcétera, etcétera. Son cosas que creo que para ellos al principio fue un poco chocante o simplemente fuera de lugar y al proceso en que iban presentando bocetos de lo que ellos pensaban que fuera posible y Paula, yo discutíamos aparte y como que terminábamos devolviendo la idea diciendo, no, 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 esto, podemos empujar esto un poco más, ¿sabes? Podemos hacer que este espacio sea un poco más genial. Creo que hubo al menos tres bocetos o tres ideas diferentes entre cada artista para decirle, no, 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 piensa algo más grande, vuelve, vuélvete loco, queremos algo más trabajante porque algunos, algunos me dían justamente la idea de, ok, el cubo blanco, entonces vamos a hacer unas imágenes de fondo y siempre pensaban en un espacio completamente cerrado y tener que decirles, no, mira, aquí no, no vamos a tener muros, esto es un universo completamente irrealista que lo tenían en esa forma más instalativa, o sea, además de hacer, además de la obra, era una instalación en sí, entonces, o sea, era mucho más complejo para ellas, sí. Eso está bien interesante porque creo que nosotros, bueno, Dorín y yo siempre hemos hablado como esta distinción entre el cubo blanco y las paredes en un soporte que te permite no tener cubo blanco y paredes y creo que ustedes o bueno, por lo menos, creo que se nota fuertemente esta idea de para qué necesitamos una pared cuando podemos tener objetos de diferentes formas y texturas. Sí, sí, total. Bueno, eso fue millo total y constantemente repitiéndonos por favor, olvidemos todo esto y pongamos elementos de todo tipo. Sí, olvida todo lo que aprendiste en la escuela. Total. Por lo menos en el caso de Liliana, la obra, si no me equivoco, trata de la recolección de elementos, de low quality, objetos que ya, digamos, que han caducado en nuestro espacio tecnológico, entonces ella, el video muestra algunos elementos de, digamos, de memoria informática y electrónica y recuerdo que justamente la idea principal de ella era hacer este cubo blanco pero con el diseño en la rejilla y poner todos los elementos pero en un formato plano, completamente estático y yo, ok, bueno, podemos mantener la estatidad del espacio pero en lugar de poner una imagen pues pongamos un objeto 3D. Usemos los elementos de los que estás hablando, bueno, integremoslos al espacio y creo que en la final conversación tuvimos de que, bueno, ella empieza el video hablando de Bill Gates, etcétera, etcétera y fue, ok, bueno, entonces vamos a relacionarlo qué tal con Windows XP y vamos a usar un diseño que semeje un poco al fondo de pantalla de XP con esta idea de, ok, del paisaje con la lomita y el cielo de púsculo e incluso su carrito mantiene justamente el ícono de Windows en la época de los 90, entonces era al mismo tiempo irónico de tener que usar este, esos elementos digamos que la bola escuela pero que la final son parte de la estética del artista justamente lo que ella está tratando hablar en su obra. Sí, ella hace mediante el ejercicio de apropiación y resignificación de imágenes de archivo ella aborda el impacto que el utopismo tecnológico y el régimen hegemónico de la monotecnología han generado en el sur global entonces también parte un poco del trabajo de Yuk Hui y todo esto de las tecnologías divergentes y las, como le decía, las cosmotécnicas entonces es como podríamos realmente apropiarnos de la tecnología moderna desde otras perspectivas y hacia otras direcciones es como plantear como un marco muchísimo más amplio y divergente y alternativo entonces ella bueno, plantea un poco cuál es la situación mundial en términos de poder tecnológico cómo se vive desde Latinoamérica y plantea posibles tecnodivergencias conscientes entonces bueno ese es un poco su escenario su espacio con esos elementos y el vídeo está muy bien la verdad es muy completo y ahí también como en esa lógica nuestra también de esos públicos que quizá el resto de videoartes no lo llegan a entender del todo este es como un poco más cercano es ahí una narrativa más clara y es quizás más fácil de comprender así que el vídeo me gusta porque el vídeo me gusta porque hay como mucho material de archivo ¿no? o sea casi todo es como entre televisión y cosas que va explorando en internet sí es un material de archivo creo que es todo nacional de Argentina ella ella es española pero vive actualmente en Buenos Aires en su vida materna y sí todo fue todo imagen de archivo vida imagen de archivo nacional sí y pues sí creo que obviamente ¿no? como todo este universo que también está compuesto por de repente son como este tipo de elementos que creo que son difíciles de nombrar ¿no? es el tipo de experiencia que no es exclusivamente digamos el video en sí mismo o el video comunicando solamente dentro de su espacio protocolario de video sino también pues todo esto que le rodea y que pues va ampliando también esas conversaciones hacia otros lados ¿no? creo que justo me gusta reconocer un montón de elementos y no reconocer otros ¿no? o sea de alguna manera como en estas escalas también empezar a cuestionar porque hay algunos que son se sienten muy cercanos y otros que a lo mejor ya están como disipados en el tiempo cuando evidentemente estamos hablando del mismo digamos del mismo espacio de pensamiento tecnologizado ¿no? o sea que implican estas visiones también desde un espacio que no es pues sí Europa o Estados Unidos ¿no? Canadá y pues obviamente creo que toda esta conversación también del reuso del material pues que ya está alojado de alguna forma en internet creo que incluso por ahí salía como una captura de una pieza de video que se va a ser súper interesante no recuerdo en este momento su nombre pero que justo supone que es como ese futuro cercano ¿no? en donde pues ya estás completamente vinculada a tus redes ¿no? y completamente todo lo que hagas está cuantificado y se le da valor desde ahí entonces bueno igual ¿no? creo que me gusta mucho ese desafío de esa creación de universos de que sí al final pues podemos nombrarla como una pieza de video ¿no? como un videoensayo con material de archivo pero que al final este tipo de condicionamientos solamente pueden existir cuando los observamos desde aquí y eso me parece bien bien valioso también si somos a volver cada uno de los universos tiene digamos que este ícono que representa la exposición el terminal y la manera más fácil que encontramos siempre de añadir como que un ícono de retorno sin tener que interactuar con un teclado con un botón etc era añadir estos elementos digamos que en un espacio museográfico este sería la puerta a nuestra próxima sala pero hay un truco de que no hay una interacción digamos que directa o que sea usuario friendly en realidad solamente tienes que acercarte al ícono y esperar de que pase esta transición creo que para quienes no estén tan habituados a lo que a cómo funcionan las cosas en realidad virtual este elemento de navegación puede ser un poco complejo lo discutimos muchas veces cómo sería más fácil pero personalmente creo que tuvimos que apegarnos al formato digital pese a que la exposición está pensada en un público diverso hay lenguajes hay cosas hay acciones simplemente acciones digitales que se deben mantener a pesar de todo pasa lo mismo con cada uno de los carritos es como que ese mismo protocolo pero todavía hay que adaptarse al de Juan Coveli empezamos en la de Juan este carrito y a ver que cargue ah bueno cargaron maravilloso como cuatro ventanas de navegador solamente con todas las exposiciones en caso de que la obra no cargue internet bueno este si fue total autoría de Juan el único apoyo que tuve que hacer con él fue digamos que programar como se deberían ver los materiales en cada uno de los elementos por lo menos que él quería tener este efecto reflejo dentro del espacio y como que atenuar las luces de los elementos etcétera pero total total autoría de Juan Coveli este es un proyecto bueno este espacio lo presenta como un no lugar también y es como una especie de collage de formas de apropiación que nos pareció súper interesante se aterritas y sí que quisimos que se viese de primeras lo que es el jardines fragmentados que es la obra pero luego te vas encontrando con un montón de detalles un montón de elementos que están relacionados con un proyecto que bueno con este proyecto que inició durante la pandemia el año pasado él tenía un conocido Daniel Silva un artista colombiano que estaba en Japón en ese momento y se estaba tenía un proyecto una idea de fragmentar jardines Daniel Silva entonces iba depositando nendodengos que son una especie de seed bombs como bombas de semillas y las iba ubicando en diferentes coordenadas diferentes puntos de Japón entonces bueno estuvieron viendo de qué manera podían trabajar juntos él Juan antes de este proyecto presentó Terra Incógnita que es un proyecto también de animación 3D que se centra en ver las representaciones precoces o representaciones tempranas de especies latinoamericanas por parte de los colonizadores cuando llegaron a Latinoamérica como los tachaban de exóticos como monstruosos entonces bueno todo este trabajo él tenía este proyecto y quisieron ver de qué manera podían colaborar hasta que empezaron a hablar del taguígrado que es ese ahí lo perdimos ahora como oso de agua que se le llama que es un animal minúsculo que habita en el musgo y en espacios como muy muy húmedos y al parecer no sé si fue en 2019 una nave israelí choca con la luna choca en la luna y es el único ser el único animal que sobrevivió este choque entonces bueno a él le fascina esa idea también como de esa tierra tan hostil o sea bueno no tierra la luna como ese viaje lunar en el que sobrevive va sumando como todos estos elementos y aquí por ejemplo se ve un escaneo de un choque un escaneo de un cráter perdón en la luna entonces va imaginando como ese posible ese surreal viaje a la luna y va sumando también muchos elementos como os decía antes de apropiación de los espacios por ejemplo esto de aquí es la casa de Juan son elementos que tiene en casa y suma también el taguígrado en ese espacio entonces bueno es como una composición muy curiosa de formas de apropiación y nada así que tiene como es un espacio muy amplio para recorrer para fijarte en todos los detalles también había eso en Google Maps él fue haciendo como todo el recorrido que este artista fue donde fue depositando todos los seed bombs fue haciendo todo el recorrido y fue tomando como referencias de la naturaleza que había en esos puntos de las plantas que hubiese en esos lugares y las fue sumando en Jardín Fragmentado entonces bueno es una composición de todo es muy interesante la verdad la obra de Juan y además aquí pareciera como que estamos en ese punto límite como cortando la experiencia al centro como con esta noción de lo que se refleja no estás segura donde estás colocada como que no sabes si o sea de alguna manera me lo imagino un poco como cuando estás metida en el agua y un poco la mitad de tu cuerpo está dentro y la mitad de tu cuerpo está afuera y como que volteas hacia abajo y se ve de una manera y volteas hacia arriba y es una realidad completamente distinta no sé digo esa es un poco como la sensación que me da a pesar de que no exista como este material que tangiblemente irrumpe el espacio y si digo al final pues mucha de la obra de Juan creo que tiene que ver también con esa descolocación de elementos y con ese cambio de escalas que creo que también es interesante pensarlo pues en este otro micro universo o sea como también estas nociones persistentes o intereses persistentes de los artistas pues se van manifestando en el primero quizás si tiene que ver con el objeto porque tiene que ver con sus materiales tiene que ver con otro tipo de carga tanto simbólica como matérica y aquí más bien tiene que ver con una carga tanto cultural como pues de este desarrollo escalable o sea en tanto bueno la figura la figura del terdigrado como todos los elementos que ahí van apareciendo o sea como empieza a ser también una especie de collage pues sí jardín fragmentado tal cual totalmente sí 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 con esa idea de fragmentado también va ubicando como estos elementos en el espacio y va generando como ese collage que es muy muy interesante yo creo que hasta la experiencia así que en la obra de Liliana de Julia tenemos simplemente como que un camino directo está la obra está todos los elementos presentes y es explícito pero en cambio con la de Juan hay momentos de transición de exploración tienes que ver los elementos que están alrededor de este espacio para descubrir o entender aún mejor la narrativa y creo que en el espacio de Juan esta navegación termina siendo mágica entre los elementos que seleccionó el juego de los materiales el color incluso me acuerdo que quería un tiempo específico el día con un atardecer y un color específico como un color del ocaso específico y hasta hasta la hora me la mandó con Liliana que era que era realmente mágico ver la diferencia de como un artista que obviamente ya tiene una experiencia en el ámbito digital puede demandar y decir cosas que están en el mundo real ¿sabes? hacer esa transición entre lo real y lo inmaterial para él es natural me parece súper súper interesante las conversaciones que tuve con él con relación para simplemente para para finalizar su idea porque toda toda la composición fue estaba lista él la preparó él la pensó la construyó todo simplemente un archivo 3D lo que hicimos fue maquillarla y ponerla bonita me llama mucho la atención este juego entre las plantas y y el material digamos no fértil de la luna claro creo que los contrastes son brutales pero también es muy bello por ejemplo este panel de las de la foto de la luna con exacto con la textura de los cráteres de la luna y el y la no sé y la foto de la casa de Juan es muy muy bello es que quiso sumar como esas plantas como nada como las plantas que llevamos también al interior de nuestros hogares como esa apropiación también como de la de la flora la llevamos a casa y también quiso jugar con todo eso y a la pata esa también de gallo es buenísima sí claro también es eso lo que decía Millo que fue muy interesante como de manera orgánica natural se conciben las obras en el universo con un recorrido también y como cada espacio ha tenido un recorrido diferente o un espacio de observar la obra y de observar también el resto de elementos muy diferente y eso ha sido muy interesante cada universo es tal cual un universo muy distinto voy a volver igual este espacio tiene sonido pero obviamente por porque bueno estamos en una llamada no vamos a interrumpir el audio pero igual invitamos a todas las personas a que tengan el tiempo de ver las obras de escuchar el ambiente es una experiencia completamente distinta con el audio las pistas de audio ¿quién has generado? la del espacio general la diseñó Daniel Sanz es un español es un ingeniero español que era la primera vez que hacía algo así y nada también le dimos tuvimos como muchas idas y vueltas con él intentando como no sé transmitirle la idea de un ruido como atmosférico pero tampoco no queríamos como nada nada humano era como elementos de ruidos extraños y nada fuimos como poco a poco desarrollando eso con él porque al principio decía chicas no se entiendo pero pero sí la verdad que ha quedado muy bien no sé si quieres ponerlo un momentito me y yo voy a ponerla tiene como una base sonora pero sí que tiene ahí reverberaciones ruidos pero sí creo que tener que darle a un músico la pauta de diseñar uno un sonido o una melodía para acompañar un espacio abstracto como este y tener todavía que decirle que tiene que diseñar los pasos y el movimiento de la persona virtual que está allí claro que no queríamos que fuesen bueno al principio al final tuvimos que descartar por el peso que tenía el espacio pero queríamos diseñar como un elemento o sea que el usuario que iba como navegando por el espacio que no fuese bípedo porque realmente teníamos ganas de que fuese como una materia que se arrastra por el espacio pero al final eso no pudimos sumarlo porque pesaba muchísimo el proyecto y tardaba mucho en cargar si quieres pasamos a Liliana vale el único que quedó fue de que cuando te acercas al carrito es como que un mensaje o un sonido que te dice que bueno estás entrando a una zona activa eso fue lo único que sí pudimos dejar con relación al espacio atmosférico y sentar a Liliana que también como creo que justo como pensamos los límites dentro de un espacio pues de exposición tradicional en un museo en una galería pues se traducen o más bien no se traducen como estos otros espacios en línea salvo quizá la idea de la accesibilidad ¿no? y creo que pues eso también es como pues un tema interesante a tratar ¿no? digo aquí dado este salto más allá como de una nueva selección de artistas y mucho menos sí la creación del espacio generar estos universos que sean coherentes también como con las decisiones tanto discursivas como estéticas de las piezas pero también el pensar cómo hacemos esto de una manera que sea pues digamos reconocible para quien lo navegue y también sea de alguna forma accesible en los mayores niveles posibles ¿no? entonces creo que ahí igual no sé me surge la duda de si esta experiencia está hecha exclusivamente para web o si en algún momento también consideraron quizá como integrarla a otro tipo de dispositivo lo consideramos en su momento pero pero lo descartamos y finalmente lo hicimos en web únicamente pero por la complejidad también millo ¿verdad? del espacio y de la navegación pequeñas cositas la primera es lo intuitivo que puede ser el recorrido si si es algo que está hecho para la web hay hay ciertos protocolos que son más fáciles de entender por ejemplo el hecho de poder cambiar el campo de visión con el ratón de poder girarlo de poder interactuar con el teclado para avanzar etcétera etcétera porque ya hay como que teclas que en el teclado y estas acciones con el ratón de que ya se nos hacen intuitivas ¿sabes? cualquier juego que jugamos en un ordenador pues ya sabemos que las flechas de avanzar y tal donde están ubicadas ya sabemos que el campo de visión lo podemos controlar etcétera lo otro de hacer esa transición a la realidad virtual también lo pensamos pero el gran reto es qué tan accesible podía ser la exposición porque no todo el mundo puede tener un Oculus un Vive o algún dispositivo plataforma etcétera de realidad virtual entonces creo que el interés de la curaduría no era limitarla a una plataforma creo que simplemente hacerla accesible de la misma manera que iba a ser accesible en la institución o en un ámbito del museo tenía que ser accesible en línea pero mi posición particular es que yo no la veo como digamos una exposición de net art porque los artistas no son net artistas no hay como que digamos esta relación directa con el medio con el internet etcétera es simplemente un formato expositivo pensado y creado en función a cada una de las estéticas y necesidades que los artistas iban a presentar y obviamente las necesidades de los tiempos que estamos viviendo ahorita bueno es bien interesante que hayan todo el tiempo pensado en la accesibilidad de la exposición porque creo que ese es un punto fundamental lo decían como por ejemplo en lo de la conexión latinoamericana supongo que por ejemplo bueno a mí esta pieza me maravilla mucho creo que estéticamente es muy muy redonda y los tres como paneles piedrosos y sus contrapartes en rocas son o sea por ejemplo yo estaba pensaría mucho en esto como una especie de arte abstracto ¿no? y no sé a mí esta pieza me maravilla mucho no sé por qué entre que parecen celulares y que parecen escravados en la roca pero también es un este como grichino y saturado porque además las millo las o sea cada una de las caras ¿no? de esas como tabletas también proyectan el propio como video y no solamente la de atrás sino las laterales yo estoy sorprendido por ello bueno Claudia puede hablar un poco más de la intencionalidad de la artista y bueno ya porque sé que ella tiene una relación con con este proceso del gesto del scroll le interesaba mucho cómo nuestros ojos reconocen los patrones de movimiento entonces ella utilizó en este tríptico tres aplicaciones que son tienen a la izquierda tienen la aplicación Candy Crush en la mitad tienen Facebook y a la derecha está Tinder entonces ella mediante un software que hizo adaptado sumó videos que había aleatorios que encontramos además como muy repetidos en internet y los sumó aquellos videos que tenían como un mismo movimiento es decir en el caso de Facebook por ejemplo sumó videos de demoliciones de edificios entonces tú tienes el scroll down que va para abajo y él pero realmente las imágenes se te van para arriba y como baja o sea se demolen los edificios en el caso de Tinder tenemos salvapantallas de acuarios de peces que van pasando entonces es como el swipe y en el caso de Candy Crush Candy Crush es videos pornográficos entonces es el efecto de cuando haces línea o L con el efecto del acto sexual entonces sí y ella nada tiene como mucha fascinación con como el ojo va evolucionando también y como identifica esos patrones de movimiento y claro enseguida has dicho Canek como identificó como una pantalla los movimientos de las diferentes aplicaciones y cómo eso se va a evolucionar a pesar de todas esas distorsiones todos esos glitch toda esa como imagen abstracta cómo podemos desarrollar identificamos esas imágenes y lo curioso también de este espacio es que lo quiso generar como cerrado a diferencia de Juan es como un contraste muy fuerte de repente parece como una especie de templo así parece un altar sí verdad como estas pantallas tan grandes como grandas estas pantallas es muy curioso y el fondo negro tétrico y las rocas sí sí parece un altar bueno como de un altar de cualquier tipo de religión sí o algo como que está listo para recibir una especie de ritual que a lo mejor conecta muy bien también con esta idea de la gestualidad o sea también entramos en una especie de proceso ritual y creo que sí o sea lo que sí es muy claro es que o sea de forma casi inmediata detectas que esta es una pantalla de un teléfono inteligente ¿no? o sea que tiene absolutamente toda la configuración pues de la manipulación que ya le damos a estos objetos y desde ahí ¿no? como que ya empieza sí no sé como a pensarse o a gestarse dentro de este espacio de lo posiblemente ritual ¿no? o sea como que justo pensaba mucho en eso quizá no tanto en el templo pero sí en lo ritual pues del espacio ¿no? y sobre todo en los materiales que le rodean sí sí como sagrado el espacio y también el suelo con ese dorado es como un lugar sagrado no sé sí entre lo íntimo y lo claustrofóbico una relación de amor y odio pero sí de nuevo cada uno de los artistas presentó ideas que obviamente tenían con relación con la obra con la estética y en este caso fíjate que cambia completamente la experiencia de transición cambian las escalas los elementos incluso la talla del espacio la escala era era completamente importante de mantener este espacio completamente íntimo cerrado de que tuviera una luz tenue de crear simplemente una atmósfera que vaya con esta obra y que rompiera lo que ya hemos visto antes de este espacio completamente abierto navegable libre creativamente hablando ¿no? sí para nosotros también nos pareció que era como una especie de sátira de no sé de la relación que tiene el humano con el uso de las tecnologías y sobre todo con las aplicaciones y nos pareció como muy interesante que fuese en un espacio también cerrado y aislado como también nosotros como hacemos uso de ciertas aplicaciones cierto tipo de vídeo cuando estamos como súper alienados y nada estamos como consumiendo y estamos como en un lugar no sé oscurito cerrado aislado en nuestras casas entonces nos parecía que ahí tenía como cierta relación cierto puente y regresando también a esto que comentabas Millo ¿no? como de pues no necesariamente tendremos que pensar que todas estas artistas pues están trabajando ya per se con una práctica de net art ¿no? porque no necesariamente ni siquiera o sea no hay un interés quizá como en una en una cuestión como de etiqueta técnica ¿no? y no tendría por qué haberlo sin embargo creo que también esta es otra de esas posibilidades que brinda el espacio de manipulación digital ¿no? o sea no necesariamente tiene que estar pensado al internet como lienzo desde la pieza pero sí la manera en la que se puede navegar dentro de este nuevo lienzo ¿no? con una serie pues distinta de restricciones de nuevo pero que creo que a veces cuando estamos trabajando en un espacio pues sí un cubo blanco ¿no? más bien como con una serie de condicionamientos que pues ya dominamos o que en general ya dominamos de una manera muy o mucho más natural ¿no? a la hora de enfrentarnos con un espacio físico a la hora de pensar como en este imaginario generalizado de qué es lo que vas a consumir o ver o experimentar dentro de un museo o galería ¿no? y algo que me parece interesante justamente es eso cómo se rompen de repente estas restricciones o estas metodologías que parecían estar súper bien emplazadas súper bien fundamentadas ¿no? y casi que funcionan pues a manera de repetición ¿no? es decir aquí pensar en que bueno cómo se van a presentar estos videos pues no sé quizá son una serie de pantallas montadas a muro colocadas en vertical ¿no? o sea como que ya hay como una serie de precondiciones de cómo habitamos o cómo podemos ver estas piezas sin embargo al colocarlas aquí en una escala imposible ¿no? o sea en una escala imposible para fuera de la pantalla al menos pues permiten otro tipo de diálogos y creo que esta idea de la escala a mí me parece bien bien importante sobre todo cuando se está trabajando con imagen en movimiento ¿no? o sea definitivamente fuera de la pantalla no es lo mismo tener algo en un teléfono inteligente en un muro a tener una proyección sobre una fachada arquitectónica ¿no? aunque sea el mismo contenido audiovisual obviamente como experiencia es algo radicalmente distinto y pues eso extrapolado también a esta otra parte de la exposición en línea o del espacio con una manipulación digital de otra naturaleza pues siento que genera como todavía muchas más posibilidades pues sí de cómo se puede manifestar de sus temporalidades de sus materiales del acercamiento que podemos tener también que creo que eso es algo que me gusta ¿no? o sea de repente pues en este espacio no corremos tanto ese riesgo de si me acerco tal vez lo tire o lo rompa ¿no? o sea podemos acercarnos hasta pues donde dé un poco ¿no? yo creo que cada una de estas obras tienen un momentum de que no sería la misma forma de verlas en un espacio museográfico considero que que se perdería de alguna manera ya el contenido o incluso digamos que la experiencia directa con el espectador el hecho de que que se hayan presentado en este espacio digital y que se haya acomodado dicho espacio para la estética y la intención del artista ha creado un momento perfecto la obra se ve claramente la experiencia es directa el lenguaje que rodea la obra la complementa y no distrae al espectador de de la intención porque muchas veces pasa en un museo o simplemente en un espacio general galería o lequís de que el nivel de atención que tiene un espectador con relación a la obra es casi que efímero si ves un video en una pantalla con este borde negro de la TV estás allí prácticamente 10 segundos y te fuiste y si recordaste la obra es casi que imposible tendrías que haber tomado una foto para poderla recordar porque ese tipo de relación íntima con la obra y con la narrativa a veces se pierde creo que particularmente en esta exposición una de las cosas que más me emocionó era justamente romper la narrativa museográfica que ya incluso las curadoras tenían porque es una nomenclatura normal todos estamos precondicionados a tener una nomenclatura y de concebir una obra de que estuviera en internet una exposición que fuera que estuviera en internet sin necesidad de tener una relación directa con el net art o con la realidad virtual aunque estemos usando las herramientas digamos en cierto punto de la realidad virtual para mí fue genial fue realmente una experiencia valiosísima de poder usar diferentes tipos de lenguajes mezclarlos y hacer algo que funcionara para este proyecto además yo creo que a los usuarios les hace como más partícipes de las obras en sí o sea el poder navegar por los diferentes espacios acercarse ver como los límites de las propias pantallas no sé te hace como más partícipe quizá la experiencia es diferente y más cercano es que es totalmente diferente cambia muchísimo y eso que justo que dices Millo como con la parte de los videos yo bueno no sé creo que en español no hay como tal una traducción de eso pero a mí me gusta mucho cómo se definen de repente en algunos espacios como time based media medios basados en el tiempo no sé no sabría cómo traducirlo no tiene sentido creo quizá en español pero pues o sea al menos a mí también esta sensación quizá no tanto como de perder la atención sobre lo que estoy observando en un museo pero a lo mejor sí cuando entras a una sala oscura y hay un video y hay gente esperando a mí me da un poco de repente como esa ansiedad social como de decir solo quiero estar aquí un par de minutos no puedo quedar aquí no sé los 15-20 minutos que dura la pieza porque hay más gente esperando y como que es una cosa como de flujo y tránsito que van más allá pues de la pieza incluso de la museografía ¿no? es más una cosa logística como internalizada en donde o sea yo de verdad no creo que yo haya llegado a ver piezas de video en espacios de museos de más de 10 minutos de duración ¿no? o sea creo que ahí sí hay como una condición extraña como de pues no tanto como de estar como pegada a tener que llevar a cabo una experiencia como con mucha velocidad pero como que sí te condiciona ese espacio que te rodea ¿no? y sobre todo la gente que te rodea y acá como que pues más bien creo que es un un lugar como muy natural digo ya es en sí mismo la pantalla ¿no? entonces pareciera que no solo es el lugar en el que podrías observar y consumir este tipo pues de de piezas sino que también pues tienes una soltura distinta ¿no? y es algo que al menos yo con las piezas de video agradezco mucho poder 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 realmente revisitarlas ¿no? o poder verlas como en un ambiente en el que no siento que tenga esa prisa como de moverme salirme cambiarme de lugar no sé yo también ahora perdón verla ahora en tu propio tiempo cambia completamente la relación y te permite disfrutar qué es el el propósito el arte entender cuál es el mensaje y no añade el estrés justamente de tener que ok ¿a qué hora va a cerrar el museo? ¿a qué hora esto? la gente te está esperando no te puede sentar y tienes al niño que grita y la señora que te tapa con la cabeza y también supongo que que hemos acostumbrado mucho el hecho de ver un monitor una proyección o incluso en el cine ¿no? el cine siempre intenta como este ambiente íntimo de luces muy bajas y que yo también opino lo mismo que Dorín ver un video en una sala donde incluso luego el propio video o tienen que cerrar la sala y como que es húmedo el lugar y no hay como mucha ventilación y es oscuro y raro y no puedes ver a la gente si está tirada en el suelo y verlo en este tipo de lugares es como más fácil bueno yo creo que por eso internet para lo que es como la televisión y la transmisión de videos es muy bien ¿no? porque te lleva a la intimidad algo que probablemente no hubieras tenido en la intimidad y a mí algo que me sorprende mucho es esta que les permite mucho eso que llaman ustedes universos porque sí siento que son o sea si estás en el menú principal es una estética muy específica pero ahorita que fuimos a la pieza de Liliana era una estética también muy específica pero era completamente no sé si lo contrario ¿no? pero sí es una estética como bastante diferente a la estética de aquí o la de Juan que se parece un poco más a la de la central también todo tiene su propio pues su propia naturaleza y creo que eso también es un problema ¿no? en un museo puedes tú modificar hasta cierto punto el ambiente no hay cosas que puedes controlar hasta cierto punto no sé olores o luces o espacios en general pero un ambiente 3D te permite completamente crear el ambiente y un poco el contexto en el cual se va a ver representada la obra por lo menos de una forma más fácil ¿no? como dice Dorín yo tampoco he visto muchas pantallas de video monumentales en un museo ya hemos visto cuadros de 10 metros de altura pero casi nunca hemos visto pantallas y creo que una otra cosa interesante que es que hay un quiebre completo dentro de de la transición de cada espacio hay un quiebre estético sonoro a pesar de que no lo estoy persiguiendo o sea se siente realmente una gran diferencia entre cada una de las obras no es lo mismo como decimos ir a un museo tener dos cuadros juntos aunque sean del mismo artista no son los mismos temas no es la misma estética no trata la forma de la misma manera y aquí el hecho de que sea tan marcado cada uno en los espacios es completamente más rico como dije al principio o sea cada obra tiene su momentum en estos universos y por eso los hablamos de universos porque son son completamente creados con una función específica con una temática específica con conversaciones directas con los artistas a pesar de que claro hubo un proceso curatorial y hubo decisiones que venían ya de parte de Paula Cecilia y otras decisiones técnicas que obviamente tenía que imponerlas porque este es el lenguaje que maneja etcétera etcétera pero a la final el producto es claro es marcado y es efectivo a mí me gusta mucho que cada pieza tenga su lugar especial y éramos muy conscientes también como de esa diferencia de cada universo y yo creo que en esas transiciones que haces después a la terminal se genera ese equilibrio porque como hay ese corte es como mundos totalmente diferentes que bueno que conviven en una misma terminal y que bueno que te da y esto es como el agujero no sé el agujero de gusano que te lleva a estas diferentes realidades y que pueden convivir bien que dentro de la exposición tampoco te choca porque bueno está como repartimentado de alguna manera bueno y este es el último y supongo que también el hecho de la inmersión te ayuda mucho a eso que los golpes abruptos sean abruptos y te pueden no sé como reciclar el flujo de pensamiento pero de todas maneras no pierdas este contexto general también de lógicas de videojuego un poco como de acceder a un sitio y atravesarlo entonces eso mío yo creo que quiso como lo que decía antes de la lógica de atravesar se entiende que quizá te encuentres con algo totalmente diferente a lo que estabas viendo antes y eso se mantiene esta yo creo que es más pop bueno esta es la artista que os decíamos que trabaja mucho más con el cuerpo con la performance esta obra se llama le estaba contando a una amiga por teléfono que tenía cáncer y el artista revisita un texto que escribió hace unos años durante la quimio que estaba dando cuando estaba tomando quimio durante un tiempo y entonces es un texto que escribe y que con esta investigación que ella también tiene sobre el florecer sobre también cómo los cuerpos enfermos se entienden en la sociedad y cómo se establecen como esos comportamientos de entender el cuerpo enfermo y de atacar la enfermedad en sí entonces ella habla también de que en ella floreció un cáncer entonces lo que quería un poco como representar era como ramificaciones que son neuronas que esto también este proceso fue súper interesante porque lo mismo era como muy complejo materializarlo en lo digital y tuvimos ahí como muchas idas y venidas y queríamos como juntar esas ramificaciones con el florecer y la obra en sí que mediante el lenguaje lo hace de una manera como muy muy bélica muy desde la agresividad cuando bueno es como todo lo contrario el espacio ¿no? a ver perdón no sí sí vas este espacio se presenta mucho más simple si 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 ves con relación con los otros en donde hay una complejidad de elementos o o la luz etcétera este simple se presenta como un estado poético lo que está tratando de de buscar de expresar o de mimetizar es la experiencia del artista el video es un videopoema y realmente el relato de ella con relación a su experiencia como lo decía Paula es algo un poco violento y realmente sublime al mismo tiempo de la manera en que que el artista encontró una manera de escape entonces ¿podrías ponerle el audio? claro un momentito porque dices que no es como tan compleja como otras salas pero a mí esta sala me gusta mucho creo que que pues el como que la intención es el oído ¿no? y la decoración es hermosa sí el sonido es muy importante en esta sala sí bueno no escuché lo que lo que decía Chanec disculpa porque obviamente el sonido pero sí fíjate los segundos que pudiste escuchar el sonido es estridente tiene un pitch alto termina siendo muy ruidoso o sea tiene una particularidad esta obra diferenciada de la de Juan por lo menos que tiene ya se resente igual un video y un espacio pero es algo mucho más tenue soft de cierta manera aquí realmente el ojo central tenía que ser el video el sonido y la historia entonces cualquier elemento decorativo que estuviera alrededor de la obra estaba de más para podría arruinar simplemente la experiencia y creo que conscientemente tuvimos que decir de que nos íbamos a tener que ir un poco más hacia lo simple lo minimalista y lo poético para no simplemente para no anteponernos ante la obra también esas decisiones justo bueno por supuesto curatoriales y en este caso no sabría si decirles tal cual museográficas en tanto que pues al final el montaje a pesar de ser un montaje en código por decirlo de alguna forma pues también va como rediseñando y repensando a los espacios y las necesidades de las piezas sobre todo en un nivel precisamente discursivo esta es una pieza que creo que desde el nombre se sabe que tiene una carga pues muy poderosa que seguramente no vamos a ver algo que sea necesariamente reconfortante y pues que de alguna manera creo que ya digamos previene a los espectadores de qué es lo que va a ocurrir aquí dentro y creo que esa mediación entre los elementos que constituyan a la pieza en sí misma y los que la acompañan es una conversación también interesante que justo aquí pues esas decisiones están tomadas con base en no solamente la estética de este video sino el contenido también de este video y ese universo que se genera alrededor de pues sí sirve precisamente como ese complemento sensible de lo que estamos observando y de lo que el artista quiere decir y creo que ese ejercicio desde lo curatorial o desde también la museografía pareciera que a veces no no se tiene de una manera tan consistente ¿no? o sea a veces creo que sobre todo con este salto hacia el espacio digital a pesar de que existen muchas posibilidades yo creo que es justo esta pues sí como multiplicidad de opciones la cual de repente hace que una de dos ¿no? como que vayamos como por esta este camino de integrar los elementos que sean posibles porque un poco se los permite el espacio ¿no? o esta otra cara como de reducir hacia nada más como la esencia en sí de la pieza y creo que mediar entre una y otra y lo que hemos visto aquí justamente ayuda como a colocarnos en ese espacio en donde ni solamente sucede una cara ni la otra o sea de verdad sí es un ejercicio de producir y pensar para cada una de las piezas con cada uno de los discursos impuestos y colocados ahí por los artistas las posibilidades obviamente del medio pero justo también me gustaría escuchar pues digamos en su en su caso ¿no? esta conversación interna dentro de obviamente ¿no? curaduría museografía montaje artistas ¿cómo sintieron que fue dándose esta mediación? ¿hasta qué punto terminaba fusionándose también? ¿hasta qué punto perdón ¿qué? ¿hasta qué punto terminaba fusionándose como estas áreas que parecían de repente separadas pero que acá parece que llega un punto en el que se tienen que convertir en una sola ola te escuchamos un poco pero que mencionas qué tipo o sea las conversaciones y el proceso de ok ¿cómo hacer toda esta integración? ¿cómo crear el producto final? de mi lado tenía ya la idea clara de lo que los curadores necesitaban en términos de funcionalidad de digamos requerimientos de que tenían que ser accesibles había como que cosas o elementos que ya estaban precisos ¿no? mi mi gran aporte fue simplificar lo técnico y lo estético porque ya la curadoría ya estaba ya tenía su fuerte ya lo único que necesitábamos era hacer la transición creo que de mi lado mi gran aporte a pesar de haber creado el espacio fue educarlas de darles ejemplos de ponerlas dentro de mi perspectiva y yo ponerme como quien dice en sus zapatos para poder encontrar este punto medio donde no solamente nosotras estuviéramos contentas con el producto que el mensaje fuera claro y que obviamente los artistas también estuvieran cómodos con el resultado de cómo se presentaron sus obras claro si empezamos a darnos cuenta de que podía ser como más colaborativo todo el proceso y sobre todo como cuando decidimos hacer estos universos y tuvimos muchas reuniones en las que queríamos ver también qué conceptos querían abordar o que ayudasen esos elementos que integran la obra en cada universo pues que nos empezasen a contar nos empezaron como a explicar qué inquietudes tenían qué les interesaba como resaltar de su obra y fue como un proceso como muy orgánico como realmente con algunos fue más fácil entender el espacio con otros menos pero fue como muy orgánico muy fluido y poco a poco fuimos identificando qué elementos quería realmente cada artista y nos hicimos como unas cuantas unas cuantas reuniones cuantos espacios de idas y vueltas y nada conseguimos estos espacios maravillosos pues chance para terminar podrían contarnos un poco sobre el contexto de de Fabtech o sea es un festival porque también Millo dio una conferencia y tenían como una serie de eventos entre talleres pláticas charlas bueno el festival nace un poco en aras de acoger nuevas narrativas artísticas pero sobre todo nace también para poner un poco el foco en esta migración masiva que está habiendo de los contenidos virtuales a los ecosistemas digitales un poco para para poner el foco a la atención en la democratización del arte y la cultura o sea ver cómo cuidar a los agentes qué tipo de contenidos subimos entonces queríamos como generar un contenedor un espacio con diferentes activaciones diferentes secciones que quedase como os comentaba antes además del festival que luego quede en el tiempo que sea como un espacio para futuras activaciones un contenedor referente un poco también para más lo estábamos pensando como en el contexto uruguay pero en realidad se ha expandido tanto porque hemos participado con artistas de todas partes que bueno que ahora que sea como un contenedor donde la gente pueda revisitar como también decíamos las obras pues revisitar también los registros que se generen de cada sección y bueno tiene diferentes secciones hay una parte más de conferencias una parte de cruces que es donde participó Millo que hubo cruces entre artistas en el caso de Millo era construir un avatar feminista donde junto a Cruelaudia se encontraron en una realidad en virtual reality chat y estuvieron hablando un poco de la figura de la mujer o las figuras no binarias dentro de los videojuegos hemos tenido también una residencia artística que ha durado tres semanas que han investigado un poco ha sido más no queríamos como un resultado final sino ha sido más como unos cruces que ha habido entre artistas de diferentes disciplinas Juan Cobelli ha participado ahí también y era un poco como con la lógica de subvertir las lógicas dentro de los ecosistemas digitales y hemos tenido también muchos workshops workshops de todo tipo ha participado el colectivo Identidad Marrón un colectivo argentino que trabaja mucho tema de sesgos algorítmicos racismo colonialidad y nada comentar que todos los registros están en facted.com a excepción de los workshops pero todos los workshops están haciendo activaciones públicas como micro sites y algunas exposiciones como resultado un poco de lo que han sido estos talleres así que eso es un poco lo que ha sido el festival Pues Lory no sé si quieras decirnos algo creo que Espero que ya escucharme menos cortada creo que sí la cámara era lo que estaba limitando todo pero pues creo que quizá bueno a mí me gustó muchísimo toda esta exploración y sobre todo pues también esta flexibilidad y disposición pues a hablar de estos procesos que a veces pues pareciera que son justo como la caja negra ¿no? de la metodología de trabajar con exposiciones en línea yo creo que yo creo que este es sin duda un gran gran ejemplo de esto que no se o sea que evidentemente no se traduce de manera literal a como se tenía pensado para el espacio físico pero creo que gana mucho más a la hora de manifestarse en sus propios universos ¿no? y creo que es algo que me parece bien bien importante y sobre todo pues esa comunicación que puede salir incluso o esta comunidad que se puede gestionar incluso fuera de los límites geográficos creo que eso también es como pues una de las grandes pues ventajas de colocar todo esto pues ahí afuera en internet además obviamente de este programa increíble y creo que quizá mi última pregunta sería si esta exposición va a quedarse pues no sé ¿cuánto tiempo en el internet? creo que eso es de repente como una de las dudas ¿no? como bueno hasta que expide el dominio o no sé porque obviamente eso requiere pues una actualización optimización y demás pues bueno ¿hasta cuándo más bien podrá pues quienes nos estén acá acompañando visitar esta expo? pues en principio estará disponible un año esa es la idea con intención quizá de extender el tiempo pero el festival el factech.com va a estar disponible un año año y medio y la exposición queremos que se mantenga no tenemos definida una fecha de cierre pero bueno esa es un poco la idea perfecto sí pues bueno un año que es de hecho ¿no? si lo pienso como claro el año es el año que tienes que pagar cuando compras el dominio entonces bueno es una buena temporalidad sí como que las temporalidades cambian un poco ¿no? la disponibilidad de la exposición está por definir en realidad queríamos dejarla un tiempo largo porque bueno esa es la mentalidad un poco que tenemos ¿no? de no marcar como tiempos tan justos sino que que se dilate en el tiempo y que se pueda se pueda presentar y la gente la pueda la pueda visitar con tiempo pues ojalá sí ojalá lo renueven varios años más y si no creo que todos nos tendríamos que poner las pilas y empezar a tener nuestros servers para conservar este arte porque si no como con casi todas las piezas que están en el índice de Brian McKern van a desaparecer claro sí de hacer la temática otra conversación de que tengamos que pensar en la arqueología de este tipo de formatos porque claro esa es otra interrogante ¿qué pasa si el navegador tiene otra actualización y ya no es compatible? claro la eterna actualización y la conservación de lo digital pero sí la eterna fase beta del internet el eterno fase beta claro que sí pues les agradecemos mucho mucho su tiempo y habernos compartido tan generosamente todos estos procesos detrás de esta exposición y pues nada con esta navegación pues damos por finalizada nuestra cuarta temporada de navegaciones guiadas esperamos que la hayan disfrutado y que visiten obviamente todas las plataformas que navegamos de nuevo no sabemos hasta cuándo los navegadores nos permitan seguir nadando en esas aguas así que mejor ahora creo que mucho de lo que de lo que vamos a ver en la siguiente temporada de navegaciones guiadas tiene que ver con esa obsolescencia exactamente no vamos a espoilearles más pero pues iremos a navegar ese internet que ya parecía que se quedó como en una época no sé paleozoica o algo así y pues nada agradecerles de nuevo ustedes su tiempo y felicidades por la exposición estaremos seguras y en contacto para futuros eventos y más cosas que vayan surgiendo de su parte muchas gracias por la invitación muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes gracias y nos escribimos pronto bye bye gobierno de méxico y y y y Gracias.